Bien, se produce otra visita al Apóstol Santiago, aquí en la Casa del Día Chico Es otro grupo de niños que están llegando a visitar al Patrón Santiago De los programas no escolarizados de educación inicial de los diferentes barrios Ahí están los pronoís de pausa visitando al Patrón Santiago ¡Viva el Patrón Apóstol Santiago! ¡Viva! ¡Bravo! Ahí vemos a un torero Son los niños de los pronoís que están visitando al Patrón Santiago en este último día en la Casa del Día Chico Con las mamitas Las maestras Todos han visitado al Patrón Santiago Como todos los días el Patrón Santiago está recibiendo la visita de muchas personas Tenemos a otro grupo de mamitas Son los niños de los pronoís que están visitando al Patrón Santiago Hay una banda típica que está en la parte posterior, en la parte exterior de la Casa del Día Chico Para todos los niños Sírvanse ajita, hay ajita ahí Hay vasitos ahí Sírvanse ajas, pase Hay vasos, hay limpios Seguimos ahí La coordinadora general, ¿quién es? ¿Mico? ¿Ahí está, amigo? Sí, amigo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está ahora? ¿Quién va a guardar? ¿Quién va a guardar? ¡Quién va a guardar! ¡Quién va a guardar! Exacto, son nueve programas A ver, cuéntenos, cuéntenos para toda la población que está viendo la transmisión en vivo Sí, bueno, como siempre he cumplido la tradición, ¿no? Que es el Tía Chico, ¿no? Con la visita de todos nuestros niños para que así puedan bendecir Y pueda elegirnos durante el año bien, ¿no? Y muy aparte de eso también, ¿no? Cumplir, ¿no? Cumplimos con la tradición que año en año se realiza Y es por ello que nosotros también hemos querido ser partícipes en este aspecto tan importante, ¿no? Claro, ¿cuántos pronoís están visitando el día de hoy? ¿De qué barrios? Son nueve programas, está lo que es el pronoí Guayas, está Otococha, Airaranca Está el pronoí de Mirmaca, está Atapillo, Acola Baja, Uringuayas, Cruz Misionero, ¿no? Son nueve programas que hemos coordinado y a la vez para poder visitar a nuestro patrón Muy bien, profesora, muchas gracias, ¿ah? Que el patrón les bendiga, ahí está el patrón, ahí están las mamitas Las profesoras, los niños, ahí están con sus Están con sus billetes, ¿ah? Al estilo preservando las costumbres del pueblo de Pausa Ahí está la pequeña con sus chupetas, sus billetes Y ahí está el patrón La banda típica está afuera Suena Es la visita de las diferentes delegaciones estudiantiles Que están visitando, pues, al patrón Santiago El día de hoy Vamos a ingresar Vamos a salir La banda típica La banda típica está afuera La banda típica está afuera Ya desde la parte exterior Vemos Aquí en la Radio Pausa En la Noticia Este es el local del Tía Chico La casa del Tía Chico Con familia Valvineso Al costrito Los estudios de Radio Pausa En la Noticia La banda típica está afuera La trophy Vono La facultad Málaga La Te Por La ров ¡Gracias! 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 se acabó la chicha se acabó la chicha se acabó la chicha vamos a ingresar a los interiores de la casa de radio pausa en la noticia estamos ingresando aquí a la parte interna donde prácticamente son como cuatro bidones de aja de 200 litros cada bidón se han terminado sansones de 200 litros y ahí vemos ya en el día número 12 el último sansoncito que va quedando en aja ahí está la rica muy bien de esta manera concluye esta transmisión de la visita de las delegaciones de la institución educativa de las instituciones educativas son los interiores de radio pausa en la noticia ahí está ahí está la radio pausa en la noticia con las puertas cerradas porque hemos estado pues esta es nuestra cabina viendo de donde realizamos donde realizamos diariamente las transmisiones de los diferentes programas los diferentes programas radiales los espacios noticiosos en esta cabina lo hacemos a esta hora está sonando pues este es el equipo de sonido un poco en desorden por el ajetreo del cargo de chicos que hemos asumido bien de esta manera cortamos la transmisión de esta grata visita de los estudiantes de los niños al apóstol Santiago de Pausa estaremos retornando en cualquier momento